Leonardo Silva Revisorio 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 Imagínense que de repente no reconocen nada ni a nadie de los que tienen a su alrededor. La gente que quieren no la pueden encontrar, tampoco tienen forma de comunicarse, y que piden auxilio y nadie les responde. Imagínense que están perdidos. Tuve la suerte de que esto no me haya ocurrido. Y tampoco a un familiar, pero le sucede a una gran cantidad de personas. En Argentina, una vez al día, una persona se pierde. Esto quiere decir más de mil personas en los últimos tres años. Cuando me enteré de esto, sentí intensamente que algo se debía hacer, que no se podía dejar de un lado un tema tan importante como este. Fue así que me puse a investigar y encontré escasas iniciativas acerca del tema. Por otro lado, durante el verano de este año, estaba muy interesado en todos los aspectos de la programación. A decir verdad desde chico que me entusiasma el tema. Pero fue en este verano que decidí hacer cursos y molestar a muchos profesores de mi escuela para aprender a programar. Así entré en un mundo nuevo y apasionante. Observé que se podían hacer cosas geniales con la programación. Pero pocas de ellas tenían fines solidarios. Después de esto, se me ocurrió una gran idea. Esta era unir lo que había aprendido de la programación con la problemática de las personas perdidas. Y así crear una plataforma digital para ayudar a buscarlas. El momento de comenzar con todo esto fue el que más valoró de todos. Fue el de no saber ni por dónde comenzar, pero empezar igual. Por donde sea. Al principio, hacer algo de este estilo me parecía imposible. Era como algo irrealizable. Pero afortunadamente, me animé a desarrollar este proyecto. Durante el desarrollo, me di cuenta de que sí se podía. Que con esfuerzo y perseverancia, uno puede llegar a lo que se propone. Y así fue que todas las barreras que estaban entre realizar la idea y yo se fueron derribando poco a poco. La plataforma consiste en que un familiar de la persona extraviada pueda reportarla y que los usuarios que estén cerca del lugar de extravío reciban una notificación cuando la persona se pierde. Para que así puedan ayudar en su búsqueda aportando datos valiosos como si saben cuál era su ubicación, cómo estaba vestido y demás. Y así armar una red de usuarios que, en conjunto, podamos cumplir nuestro objetivo. Que es encontrar a las personas perdidas lo antes posible y, de esta manera, reducir la gran angustia en sus familiares. La idea es recolectar y unificar toda la información disponible a la persona, que muchas veces está dispersa. Para que así las organizaciones o personas que la estén buscando reciban la última información actualizada y al instante. Hace dos meses surgió la gran oportunidad de unirme con la ONG que se ocupa del tema de la Argentina llamada Personas Perdidas. Ellos tenían una página que lo único que mostraba era una lista de las personas perdidas. Y me alegra decir que pronto estarán usando la plataforma que yo creé para así mejorar la búsqueda de las personas perdidas. De hecho, la parte de que los usuarios puedan reportar a las personas perdidas ya está disponible en la página oficial de la ONG. Y actualmente estamos trabajando en actualizar la parte de la muestra de las personas perdidas y también en la aplicación para celulares. Cuando inicié con todo esto, sabía muy poco de cómo hacer una plataforma de este estilo. Y fue todo el proceso de estar desarrollándola el que me ayudó a aprender un montón. Además, al estar haciendo lo que te apasiona, el aprendizaje es casi un efecto secundario. Pero de todas maneras, estás aprendiendo un montón. Yo siento que la mejor manera de aprender algo es poniéndola en práctica al 100%. Con todo esto, pude llegar a un punto impensable de mi vida y realizar algo que a muchos les parecía imposible e incluso a mí también. En el medio, pasé por miles de momentos, tanto positivos como negativos. Por momentos de ganas de abandonar todo y por otros que me dieron la fuerza para llegar a este final tan lejos e imposible al principio. De esta manera, pude cumplir mis dos grandes sueños y pasiones, que eran poder desarrollar un proyecto de principio a fin y mi preferido, que es poder ayudar en la búsqueda de las personas perdidas. Imagínense que de repente no reconocen nada ni a nadie de los que tienen a su alrededor. La gente que quieren no la pueden encontrar. Tampoco tienen forma de comunicarse y que piden auxilio y nadie les responde. Imagínense que están perdidos. Ahora piensen que hay una comunidad de personas que está al tanto de que se perdieron, que actualmente tiene más herramientas para buscarlos y ahora mismo están emprendiendo su búsqueda. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.